Tras las precipitaciones de estos últimos días, los embalses de la comarca se recuperan de una situación que las administraciones calificaban de crítica y que obligaba, en algunos casos, a plantear medidas ante la sequía. Así, con los datos actualizados de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Charco Redondo se encuentra al 40,17% de su capacidad, mientras que Guadarranque está al 57,53%. Datos que superan a los del pasado año. En 2020 tenían una capacidad del 31,61% y 43,34% respectivamente. En cuanto a la media provincial, el porcentaje actual de los embalses se sitúa en 47,77%. El de Arcos de la Frontera y Hurones son los que tienen un nivel más alto, superando el 90% de su capacidad.